He soñado con Dios, quien en el sueño decía, yo bendigo tu alma desde mi altar, sentí su mano bendita sobre mi cabeza y cerrando los ojos me puse a llorar. Y al despertar yo tuve, tuve alivio en mi alma, parecía verdad, todo lo que pasó. Me senté en la cama, lloré al Padre Eterno y le dije, bendito seas tú mi Señor. Bendito sí Señor por tu pureza, bendito sí Señor por tu bondad. Bendito sí Señor por tu presencia que ha llevado a mi vida a creer en tu bondad. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temes, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, pase aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Como en aquella noche, que sentada en mi cama, fue una bendición recibirte mi Dios. Bendito sí Señor por tu pureza, bendito sí Señor por tu pureza, bendito sí Señor. Bendito sí Señor por tu pureza, bendito sí Señor por tu presencia que ha llevado a mi vida a creer en tu verdad. Bendito sí Señor por tu pureza, bendito sí Señor por tu pureza, bendito sí Señor por tu creer en tu verdad.